... Antes de irnos, Félix, le pasamos el estado del tiempo. Cómo no, ya le adelantábamos ayer que va a estar muy bueno, Pablo, los próximos días en materia meteorológica. Así que aquí estamos con el pronóstico del tiempo. Para miércoles, es decir, para hoy, ¿no? 24 de máxima, 9 de mínima. Mañana jueves, 25 de máxima, va a seguir ascendiendo. La temperatura 12 de mínima. Para el viernes, un día espectacular soleado con 28 de máxima, 14 de mínima. Y seguramente el fin de semana mañana le contamos con muy, muy buen tiempo. Así que a disfrutarlo estos días de otoño que estamos viviendo ya hace un mes que empezó el otoño y, sin embargo, el tiempo nos sigue acompañando. Gracias, Félix. Y saludo a Nora, acá está, ahí está. Ahí, con un buenas noches. Ahí lo aprendí, Nora, ¿no? Bien, nos vamos a ir. Quédense en la pantalla de la televisión pública. Viene Filmoteca, gran programa para todos los que nos gusta el cine. Y en la fecha de hoy tenemos una película de uno de tus directores favoritos, Gaby. Sí, es un cineasta soviético que realmente tiene muy buenas obras. Estamos hablando de Alexander Tusko. Sí. Que los invito a todos a que se queden, por supuesto, a verlo. Bueno, ¿la seguimos mañana? La seguimos mañana. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.